Desde el año 2007 las importaciones de miel china se han incrementado en nuestro país por cinco. Los apicultores españoles defienden su producto porque aseguran que Sanidad controla la trazabilidad de su miel. Primero, hay una serie de productos autorizados aquí, que no tienen por qué estar en otros países. Para tratar, por ejemplo, barroa, son productos unos ecológicos, otros de baja intensidad. Y son muy pocos los autorizados. En otros países hay otros productos. Cuando se trae esa miel, teóricamente esos productos pueden dejar unos residuos. Producir un kilo de miel en la Unión Europea cuesta entre los tres y los seis euros por kilo. El precio de entrada de la miel china ronda el euro y medio. Después esta miel es mezclada con otra de mejor calidad y envasada. Los apicultores piden que los etiquetados sean más claros. Hay mieles que se están vendiendo, sobre todo en grandes hipermercados, en los que pone simplemente mieles de la UE y diversos países. En ese etiquetado no pone porcentaje, por ejemplo. UE puede ser el 0,5 y el resto mieles de China o de otras procedencias. La Unión Europea se encuentra en estos momentos realizando estudios de calidad a las mieles que se venden en el mercado. La Unión Europea